¿Te acuerdas que yo, a principios de año, andaba en Costa Rica con el pedo de la CELAC? De la cumbre de la CELAC en La Habana y que... ¿Por qué? Porque el plan era, marico. Yo les dije, hay que primero neutralizar a los colectivos antes de mandar a la gente a la calle. Entonces, ¿qué sucede? Yo les dije, hay que darnos primeros duros contra los colectivos, sacamos a la gente de la calle. Pero aceleran en La Habana. En Venezuela no se montan bien, la gente no le parábola a los temas de la CELAC. El 12 de febrero se reviente ese pedo que nosotros nos pensamos que iban a matar gente, marico. O sea, que no íbamos a imaginar que iban a matar tanta gente. Y arranca ese pedo, huevo. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, coño, falta conducción política, huevo. Falta de conducción política, o sea, el juego se trancó. El juego se paró. Perdón, sí. Nosotros nos estancamos cuando se monta la mesa de diálogo. O sea, porque la mesa internacional iba bien. Leopoldo no se debe haber entregado, empezando por ahí, ¿sabes? Perdón. Perdón. Si te van a meter presos porque te, marico, te mueran a coñazo, marico. Tú no te entregas, marico. O sea, es marico, huevo. Adoptar el tema de comunicación. El movimiento estudiantil está, marico, es coñetadísimo, huevo. Es coñetadísimo porque es verdad. También había droga. También había malandreo. También había desenfoque por completo. Falta de cultura. Falta de preparación. Eso es verdad, huevo. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, ahorita, nosotros tres meses vamos a dedicar. Primer eje. Comunicación. Mensaje y propaganda. La comunicación segura y efectiva entre nosotros. Dos. Un mensaje por las reuniones que tenemos con militares y con tropas. Nosotros tenemos que configurar un mensaje a los militares. Y la propaganda. Panfleto, huevo. Entonces, estamos consiguiendo resma de papel, huevo. Resma de papel y yo le pido ayuda. Yo le digo, préstenme las máquinas de imprenta, préstenme. Y yo pido que me den el tinta, que me den el papel y saco panfleto. Ok. Panfleto con mensajes claves, mensajes populares, huevo. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es formación, capacitación y entrenamiento. Entrenamiento militar. Seguridad de información. Eso es lo que yo quiero que tú nos ayudes. Eso es un bloque de formación. A grupos de a diez en zonas específicas del país. ¿Y aquí en Venezuela? En Venezuela, claro. En Venezuela, claro. En Venezuela. Lo que pasa es que los movilizamos y los preparamos. Marico, les investigamos todo, Marico. En comunicaciones. Ahorita, la más importante. Mira. Después de este pedo. Ahorita, nada más podemos hacer. Nosotros estamos alineados a tres cosas. Porque el segundo eje es ese. Y el tercer eje es el trabajo social para la organización popular. Esos chamos y los equipos nos metemos en las zonas populares recogiendo datos, enseñándoles varias cosas. Por eso, entre ellos. Está dedicado a eso. ¿Me entiendes? Porque igual, o sea, yo no voy a gobernar ahorita, Marico. ¿Me entiendes? Ni nosotros, Marico. ¿Quién va a gobernar? Hay una puta crisis del coño de su madre. Lo que tenemos es que organizar las bases, huevo. Porque lo más derecho, Marico, es que muchos chamos que están cayendo ese coñazo. Naturalmente, Marico. Y del movimiento joven estudiantil. Naturalmente esos chamos que van a llegar al poder. ¿Es o no? Sí. Entonces, al menos del que gane aquí en Colombia. Si lo haga. Que yo te digo. Cambia la banda. Hermano, porque hay silla de aquí a allá. Nosotros tenemos nuestra lista negra, Marico. Nosotros tenemos nuestra lista negra, Marico. Y también estamos armados, huevo. Coño, Marico. Lo que pasa es que yo quiero que hablamos en persona, huevo. Porque por más que sea, huevón. Hay varias decisiones. Hay que tomar, huevo. O sea, se han frenado vainas. Se han frenado vainas. Porque yo sé que si la hacemos, huevón, esto se pone muy feo. Y el peor. Si uno supiera que hay una dirigencia, coño. Seria. Más o menos organizada. Marico. En 48 horas nos bajamos 20 muñecos. ¿Qué? Pero, Marico. Pero, ajá. Nos los bajamos esos 20 muñecos. ¿Para qué horita, Marico? Con estos mamagüedos desorganizados, Marico. ¿Para uno queda después todo escondido como terrorista? No. Eso es lo que a nosotros nos frena, huevón. Si hay algo, si algo hay aquí. Cada fusil nos cuesta 1.200 dólares. Un R15. Pero, sí. Pero es un R15. No es una pistola de alineas. Un R15 como ni siquiera. Las granadas nos salen como en 80 mil pesos. Que le podemos presentar el plan militar. Tenemos canchas, huevón. Tenemos campamentos de entrenamiento. Tenemos instructoras, hermanos, que no son niños, Marico. Son tipos que vienen de caerse a plomo, huevón. Con la guerrilla en la ceba. Los mejores de fuerza especiales los tenemos que no nos cobran, Marico. Pero, ¿qué pasa? Un chaleco antibalas me cuesta 700 mil pesos. Es decir, 350 dólares. Una pistola, las 9 milímetros, nos sale más o menos en 500 dólares. Un fusil, 1.200, 1.300 dólares. ¿Entiendes? Una granada, unos 80 mil pesos. Nosotros tenemos todo. O sea, lo que necesitamos es un... Y no necesitamos comprar. Eso es mentira que necesitamos 100, 200 fusil. Nosotros tenemos, huevón, un tipo ya listo para echarle bola, huevón. Lo que necesitamos es un mínimo de equipo, huevón. Pero esto yo no lo hablo con quien sea. Porque, Marico, y eso es un pedo que tengo. Por eso es un pedo... Es un pedo arrecho, Marico. Y aquí todo el mundo se anda entregando a todo el mundo. Porque, ¿tú crees que yo no lo pienso para hablarte de estas vainas, Marico? Con 30 mil dólares, huevón. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos mucho fusil, ¿no? Nosotros tenemos los fusiles para ser presentito, la mano. Un fusil lo reproducimos por 20, ¿vale? Porque nosotros necesitamos... Yo necesito 10 R15, ¿verdad? Y 39. Pero, Mariano, ¿no es R15? Yo todo eso lo tengo detallado, Marico. Pero es que eso, coño, es delicado. Con la gente en las fronteras, tenemos un play para operar, huevón. Es un hogado, huevón. Claro que sí. Tenemos play. Lo más peligroso, que eran las mafias, huevón. Está al lado. Los muñecos que hay que neutralizar, están identificados. A los que hay que asustarlos, están identificados. ¿Me entiendes? Pero, Marico, huevón, nosotros nos metemos ahí en las fronteras, huevón. ¿Me entiendes? Donde para poder ir a neutralizar un colectivo, tenemos que llegar a la mano limpia, Marico, y matar a la coñazo frente a la mamá, huevón. ¿Me entiendes? Y después pira adelante que nos cojan, huevón. ¿Me entiendes? Entonces... Pero bueno, tenemos todo. Lo que nos tenemos los instructores, los campos, las rutas, los mapas y el trabajo de inteligencia. Sí. Pero por eso es lo que yo te decía. Ayúdanos con comunicaciones, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unos buenos celulares, unos buenos computadores. Unas cámaras y el armamento. Tenemos los chamos, Marico. Tenemos chamos colombianos y venezolanos. Yo estoy trabajando... O sea, ahorita el grupo élite son 20. 20 chamos élite. Dos grupos de 10. No necesitamos más. Y 20 es mucho, hermano. No necesitamos más gente. Porque son cosas puntuales. Pa, 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 pa. ¿Quién no se necesita más gente, hermano? Que quemen caucho, que tiren piedra, que quemen jodan y jodan los demás. Nosotros tenemos dos. Grupo A y grupo B. Limpieza. Pa, 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 pa. Listo. Marico, son 20 maricas, weón, que hay que neutralizar, weón. Y ya después no hay más nada, marico. Ya de ahí para adelante los barrios salen, weón. Coño, en Táchira están unos cuantos. Es que, hermano, no, mira. En Táchira le hemos bajado unos cuantos. Y aquí en Caracas. En Caracas, ahí en Caracas también hay unos cuantos. Pero cuantos. Lo que pasa es que esto, en, 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 en Caracas, en Caracas, con 5 que neutralicé. Lo que pasa es que todo se tiene que hacer en 48 horas. Nosotros no podemos pretender que vamos a, a, a limpiar una zona, weón. Y a la otra semana vamos a matar cuca para, para, no, man. Eso es un cuarento de ocho horas. Relámpago. Pa, 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 antes de que empiezan a aparecer por ahí. ¿Me entiendes? Los echamos a detener. Ah, ¿qué pasa? Si cambia aquí el gobierno es otro tema.